¿Cuánto tiempo tiene que durar un curso de Reiki? ¿Son necesarias las prácticas en un curso de Reiki? Bueno, tanto si ya te estás formando en Reiki, como si en algún momento has pensado en hacerlo, es súper importante que tengas clarísimas estas siete cosas que vamos a ver hoy. Nos metemos de lleno en el episodio 5 del audiolibro 111 respuestas de Reiki. Te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos allá. ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más. Además, llevamos unas semanas centrados. Te prometí un audiolibro de Reiki. Además, te lo estoy dando en vivo y luego van a quedar en abierto para todo el mundo y para la eternidad en YouTube. Todos los episodios van a ser 15 episodios. Llevamos cuatro. Hoy vamos al quinto. No importa si no has escuchado los demás. No es necesario, no es imprescindible que sean de manera cronológica. En los primeros nos estuvimos centrando en qué es el Reiki y para qué sirve el Reiki. Y ahora nos vamos a centrar en los próximos episodios en preguntas que me hacéis sobre los cursos de Reiki. Luego en preguntas que me hacéis sobre Reiki a distancia. En preguntas que me hacéis con los símbolos de Reiki. Así que todavía nos queda un camino. Nos quedan 10 episodios súper, súper importantes y súper divertidos y apasionantes. Así que bueno, si ya te estás formando conmigo, si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí por favor. Soy Reiki en tu vida y aunque no te estés formando conmigo, dime tu nombre y de qué parte del mundo estás conectado. Luego te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas ver las certificaciones conmigo desde cualquier parte del mundo. Ya somos de 28 países en la escuela. Estudiantes de 28 países. Bueno, vamos a responder a las preguntas que son muy habituales que se hagan y que a veces hay confusión. Una, que hay algunas personas que hacen. ¿Es necesario tomar un curso de Reiki para utilizar Reiki? Esta es una pregunta que es muy habitual y hay personas porque hay líneas de maestro, sobre todo en la antigua era. Y cuando digo la antigua era, digo el siglo pasado. Hemos cambiado de era en la humanidad. Ahora, en el año, en esta primera década, porque hay quien sitúa el cambio de era en 2011, otras personas en 2015, los cambios de era, es importante que entiendas que el cambio de era no es cuestión de un año. No es cuestión de que a partir de aquí cambiamos de era. El cambio de era es un proceso donde llevan muchas décadas. Y ya desde la década de 1980, del año pasado, ya ha empezado a haber un cambio de vibración y cada vez todo esto se está acentuando más. Entonces, en la antigua era, era muy habitual que se dijera, tú, si no vienes a los maestros de Reiki, dijeran, para que tú utilices el Reiki es imprescindible que aprendas. Si no aprendes con un maestro, no puedes utilizar el Reiki. ¿Sí? ¿Sí? Esa es una energía de antigua era. Es una energía en la antigua era, había una energía de yo tengo el poder y tú tienes que venir a mí para que te dé el poder. La energía de la nueva era es, tú tienes el poder. Está bien que vayas acompañado con un maestro. Está bien que aprendas de manera rigurosa, pero el poder lo tienes tú. Entonces, la respuesta ante esto, yo sé que esto haya muchos maestros de Reiki que todavía no les gusta. O sea, incluso cuando yo comparto algún auto Reiki en abierto, en YouTube. No, es que no tendrías que compartir el auto Reiki. Mira, comparto lo que me da la gana. ¿Sí? Comparto lo que me da la gana. Y ya está bien de decirle a la gente, ya está bien de decirle a la gente que no tienen poder si no vienen a ti. Entonces, dicho esto, no es imprescindible para utilizar Reiki, hacer un curso de Reiki. ¿Sí? Ahora bien, ¿es importante? Desde luego que sí. Claro que sí, es muy importante hacerlo. Una cosa es que no sea imprescindible porque todos tenemos la capacidad innata de autosanar y la capacidad de sanarnos. Pero es muy importante que vayamos acompañados de alguien y que nos formemos de manera rigurosa y aprendamos de manera seria y más cuando estamos hablando de temas energéticos. ¿Sí? Por lo tanto, por un lado, te digo, imprescindible. No, tú tienes el poder. Tú puedes hacerlo por tu cuenta. Ahora, desde mi experiencia, es mucho mejor ir acompañado de alguien y formarte bien. Por eso yo he hecho ocho maestrías. Por eso yo me he formado un montón de veces en el primer nivel, un montón de veces en el segundo, un montón de veces en el tercero y ocho veces en la maestría. ¿Por qué? Porque si aprendes de manera rigurosa y vas acompañado por alguien, vas a profundizar muchísimo más. ¿Sí? Decirme si se entiende eso ya de una vez por todas. No es imprescindible, pero sí es importante. Porque hay gente que se queda, bueno, como no es imprescindible, pues lo hago por mi cuenta. Claro, tú puedes hacerlo por tu cuenta. Eres libre de hacerlo por tu cuenta. Pero no lo estás haciendo de manera rigurosa y profunda. Porque los seres humanos aprendemos de otros seres humanos con experiencia y con formaciones bien hechas, bien estructuradas. ¿Vale? Y esto se acentúa mucho más cuando uno dice, vale, no es imprescindible. Entonces, como no es imprescindible, yo lo hago por mi cuenta y me pongo a sanar también a otra gente por mi cuenta. Aquí es donde yo digo ya que tenéis que ser, que hay que ser más serios. ¿Sí? Es decir, una cosa es que uno sin aprender una formación, sin apuntarse a una formación, se ponga las manos encima de él. Hagas una meditación guiada conmigo como yo te guío algunas en YouTube. Eso está bien. Pero ya que empieces a trabajar a alguien energéticamente sin haber aprendido bien, esto me parece poco serio. ¿Sí? A mí me parece poco serio. Yo no lo haría nunca. Es decir, yo no me pondría a ponerle las manos a alguien que a lo mejor tiene un problema de salud o quiero trabajarle energéticamente o terapéuticamente bien. Otra cosa es que un día, en un momento determinado, por cariño o por amor, le quieras poner las manos a tu hijo encima y eso le va a ir bien. Yo te estoy hablando de trabajar ya de manera terapéutica y de manera profunda. Es importante que uno aprenda bien, ¿verdad? Para darle terapias a otros. Entonces, respuesta creo que muy clara. ¿Sí? Dime si ha quedado clara esta primera pregunta. Porque sabes que el audiolibro no iba a ser un monosílabo. ¿Sí? No te iba a decir, ¿es necesario hacer un curso de Reiki para utilizar el Reiki? No te iba a decir, no, sí. Si no, te quiero dar una respuesta profunda y que se entienda bien. Anótame ahí si ha quedado claro. Vamos a la dos. ¿Cuáles son los beneficios de tomar un curso de Reiki? Bueno, primero de todo, para mí uno de los beneficios grandes es que tú activas al máximo y desarrollas al máximo esa capacidad de autosanación y de no tener que depender sí o sí siempre de un terapeuta. Tú sabes que yo te digo y diciendo, oye, está bien que vayamos a terapeutas de Reiki. Está bien que dejes que alguien también te dé terapias y te cuide y te equilibre. Súper bonito eso. Ahora bien, también no tengo absolutamente ninguna duda que todos los seres humanos tendrían que tener la capacidad también de cuidarse ellos también y de ir cuidándose ellos. Es decir, no es excluyente, es complementario. No es que si yo me hago auto Reiki ya no voy a ir a un terapeuta o no es que si voy a un terapeuta ya no me hago auto Reiki. Si no, lo ideal son las dos cosas. Si tú te vas equilibrando, te vas trabajando y cuando sientes que necesitas una ayuda externa, vas y te pones en manos de un terapeuta. Pero el día a día el trabajo interior lo vas haciendo con ese conocimiento que adquieres en un curso de Reiki. Vale, por lo tanto, uno de los grandes beneficios es que se te enseña a pescar. No solamente se te da el pez, sino se te enseña a pescar. Ahora, muy bien, y esto es súper importante también que te da. Son cosas, son cosas a veces no muy explícitas, pero que están ahí. Que en el momento que tú empiezas a aprender, en el momento que tú te empiezas a tratar, estás empezando a agarrar la responsabilidad de manera seria de tu propio proceso de sanación. No estás dejando tu proceso de sanación en manos de otros solo, en manos del médico, en manos del terapeuta, en manos de la seguridad social, en manos del psiquiatra, en manos del psicólogo. Sí, está bien, todo eso te va a ayudar. Yo no niego nada de eso. Todo eso te va a ayudar, pero no lo dejes solamente en manos de ellos. Pero también ponlo en tus manos y nunca mejor dicho con la práctica del Reiki. Muy bien. Entonces, otro de los beneficios de hacer un curso de Reiki es que si estás bien estructurado y te enseñan bien, vas a aprender paso a paso. Vas a ir avanzando por los diferentes niveles. Vas a recibir las sintonizaciones, los Reiyus, por parte de tu maestro. Que eso te fortalece también, ¿vale? Y además también te va a permitir el hecho de estar en un grupo de gente que se está formando, te va a permitir estar conectado con personas que tienen un compromiso y están también en esa vibración. Porque mirad, para el camino de evolución personal, yo diría para cualquier cosa que quieras conseguir en la vida, para cualquier cosa que quieras conseguir en la vida, cuanto más compromiso haya, mejor. Cuanto más compromiso, más facilidad hay que consigas eso. En tu camino de evolución interior, cuanto más compromiso tenga, mucho mejor. Y cuanto más te rodees de personas comprometidas, mucho mejor. Por eso en el grupo privado de Reiki en tu vida le llamamos juntos multiplicamos. Fíjate que no decimos juntos sumamos. ¿Por qué? Porque cuando se unen personas comprometidas, juntos multiplicamos. Es mucho más que una suma. Bueno, pues cuando tú te anotas a un curso de Reiki, un curso de Reiki donde los demás compañeros han invertido, están estudiando de manera seria, te estás juntando con personas más comprometidas también. Y eso es beneficioso para todo el grupo. Grupos de personas poco comprometidas no ayudan a elevar el grupo. Grupos de personas comprometidas ayudan a elevar el grupo. Por eso, para apuntarte en nuestra escuela, una vez has visto toda la información, eso antes no lo teníamos así, pero desde hace un tiempo ya lo tenemos así. Tienes que pedir solicitud. Es decir, tú no puedes ir, ver la información y hacer directamente el pago. No. Tienes que pedir solicitud. ¿Por qué? Porque cada vez nos queremos asegurar más de que las personas que entran son comprometidas de verdad. Comprometidas con todo. Comprometidas con su proceso de sanación. Comprometidas con tener una buena energía, un buen rollo. Comprometidas con pagar también, porque nosotros te dejamos incluso pagarlo por plazo sin intereses. Y para dejártelo pagar por plazo, tienes que ser una persona comprometida, que te comprometes al pago, ¿no? Si no, entonces todo ese compromiso, cuando tú te reúnes con otras personas que están igual de comprometidas que tú, os ayudáis a elevar entre todos, ¿vale? Así que fíjate todos los beneficios que tiene el hacer un curso de Reiki, más allá de los beneficios para tu propia salud, para tu equilibrio energético. Reiki ayuda en el estrés, ayuda en la ansiedad. Bueno, hoy no vamos a hablar de los beneficios generales del Reiki, porque ya hemos hablado en los primeros capítulos, si no, en esta pregunta nos estábamos centrando en los beneficios de hacer un curso de Reiki, que es una de las preguntas que hacéis mucho. Otra pregunta en relación a los cursos de Reiki. Recuerda que en el programa de hoy estamos respondiendo preguntas, tanto en el de hoy como en el sexto, preguntas que hacéis sobre los cursos de Reiki. ¿Cuánto tiempo dura un curso de Reiki? Muy bien. Mirad, el curso de Reiki no tiene, digamos, oficialmente, no tiene un tiempo estipulado. Yo siempre te digo que cada maestrillo tiene su librillo, que a mí no me habrás escuchado nunca, ni me vas a escuchar nunca. Alguna vez me han intentado tirar de la lengua alumnos míos diciéndome, mira, es que yo me formé en este sitio y fíjate, me lo han hecho así. Jamás un alumno mío habrá escuchado de mí que les diga, no, es que no te enseñaron bien, es que en lugar de hacértelo en X días, te lo tendrían que haber hecho en X días. Jamás, porque yo no me voy a meter en casa de otro como trabaja. Igual que no dejo que se metan en mi casa. Cuando alguien se mete en mi casa en cómo trabajo, digo, si no te gusta, no entres. Porque yo respeto mucho la manera de trabajar que tiene cada cual. Y si alguien decide hacerlo en X tiempo, será porque considerará que es mejor y yo no tengo que entrar ahí para nada. Yo te doy argumentos de por qué lo hago yo. Y si yo lo hago de una manera, es porque yo creo que para mí esa es la mejor manera. Pero eso no es una verdad absoluta, ¿vale? Partiendo de esa base de que no hay algo oficial, que no hay algo estandarizado de manera correcta en cuanto al tiempo de los cursos de Reiki, mi propia experiencia, porque yo he dado cursos, llevo ya, voy a hacer 14 años dando cursos. He dado cursos, miles de personas presenciales, miles de personas online. He dado centenares de cursos en un día, centenares de cursos en dos días y centenares de cursos. Ya llevo varios años dándolo. El curso online que damos, primer y segundo nivel que damos, lo damos en cuatro semanas. El programa, el de cuatro semanas, el primer nivel y cuatro semanas, el segundo. Bueno, pues después de mi experiencia de probarlo de diferentes maneras posibles, pero no de probarlo con una o dos personas, porque entonces eso no sería un baremo fiable, ¿verdad? Si yo lo pruebo con cuatro personas y te digo, bueno, según con cuatro personas, creo que lo mejor es esto. Bueno, entonces sería más una opinión, no sería una experiencia, no sería algo contrastado. Sería una opinión sobre una muestra muy pequeña. Pero si yo te digo que por la escuela han pasado miles y miles de alumnos y lo he probado de muchísimas maneras y desde hace unos años lo estamos haciendo así es porque considero que es lo mejor. Que lo hacemos en cuatro semanas el primer nivel y cuatro semanas el segundo nivel. Y luego cuando se hace el tercer nivel, cuatro semanas. Entonces, y luego vamos a veces dejando un tiempo entre nivel y nivel, otras veces no, depende un poco de la persona. Yo digo que aquí lo dejáis sentir. Luego normalmente para la maestría se espera un poquito más, se esperan unos cuantos meses más después de hacer el tercer nivel. Sí, entonces, pero esto vuelvo a repetir. Luego ya va a depender mucho de la persona, pero sobre todo lo que yo me he dado cuenta es que si agarramos el primer nivel y yo te voy dando la información semanalmente, cuatro semanas es un tiempo muy bueno para hacer el primer nivel. Para mí, cuando yo daba los cursos presenciales en un día o en dos días, me parecía muy poco tiempo para dar mucha información, que igualmente funciona. Y yo me he formado así y es bueno. Lo que pasa es que luego uno tiene que tener más regularidad a la hora de practicar en casa. Entonces yo me daba cuenta en eso que en los cursos de un día la gente a lo mejor venía un día, hacía el curso, pero luego le costaba más agarrar esa constancia, esa regularidad. En cambio, como lo tenemos organizado ahora, donde yo semanalmente te voy pasando un temario, te recomiendo una serie de prácticas, hemos visto que la gente lo integra mucho más y agarra de manera mucho más fácil esa constancia que es súper importante en el Reiki. Así que ¿cuánto tiempo dura un curso de Reiki? En el caso de nuestra escuela ya te he dicho las semanas y los meses, pero como te digo, no hay un estándar generalizado a nivel oficial. Cuatro, ¿cuál es el coste promedio de un curso de Reiki? Bueno, pues aquí es exactamente igual. No hay un estándar general donde podamos decir esto. Hay absolutamente de todo. Yo siempre dentro de, por ejemplo, cuando formáis en la escuela Reiki en tu vida conmigo y cuando ya sois maestros, os damos de alta en Instituto Internacional de Reiki y te damos de alta como maestro en Instituto Internacional de Reiki y tú puedes ejercer como maestro de Instituto Internacional de Reiki, entregar diplomas y materiales de Instituto Internacional de Reiki. Ahí le decimos a la gente, por ejemplo, que en el primer nivel cobren un baremo de mínimo 90 euros y máximo 150-180 euros. En el segundo nivel aproximadamente decimos de un baremo de 140 a 250 aproximadamente. Luego tercer nivel un baremo de 250 a 350, por ejemplo. Y lo del baremo lo decimos porque como tenemos alumnos de todo el mundo, bueno, pues a lo mejor no es lo mismo un alumno de un pueblo de Bolivia que un alumno de una ciudad de Estados Unidos, ¿verdad? Pues a lo mejor el coste de vida en Estados Unidos es más alto. Por lo tanto, damos ese baremo para que el de Bolivia cobre 90, por ejemplo, o el de México cobre 90 y el de Estados Unidos 150. Pero independientemente de eso, lo que es súper importante que se tenga en cuenta también, tanto si eres una persona que en un momento determinado tienes pensado dar un curso de Reiki, como si eres maestro que vas a dar cursos de Reiki, lo que tenéis que hacer entender a la gente, y esto es imprescindible en todo, y si alguien no entiende esto, no hay manera de que haya transformación, que lo que realmente tienen que valorar es lo que se les va a dar. Es decir, el valor que se les va a dar en cursos. Yo he ido en cursos que son muy superficiales y cursos muy profundos. Entonces es mejor pagar más dinero por un curso muy profundo porque te va a dar una transformación. Y luego lo que es muy importante también es que tanto el que va a dar un curso de Reiki como el maestro entienda que esto es una inversión de por vida. Es decir, que no tiene que ver la cantidad de son 500 euros o la maestría son 1500 euros. Sí, pero es algo que lo vas a tener de por vida. Si tú calculas los beneficios que te va a dar cada día de tu vida durante toda tu vida, la inversión que haces es irrisoria, ¿sí? Es como un café con leche o menos de un café con leche prácticamente. Y te puede dar una transformación increíble y te puede dar la posibilidad de ayudar a muchas personas. Por eso yo cuando hay personas que dicen, ¡ay, no, es demasiado para mí! Y luego se están gastando cada día un dólar en un café con leche, no se dan cuenta que al cabo del mes se están gastando 30 dólares, al cabo del año se están gastando 500 dólares en un café con leche que no les está aportando nada y quien dice un café con leche dice cualquier otra cosa. Y en cambio ven mucho esto que les puede ayudar a transformar la vida y ayudar a otras personas. Dicho esto, no está mal que uno se tome el café con leche o que se tome la cerveza. Yo no les voy a decir nunca a nadie que no se tome un café con leche o que no se tome la cerveza, pero sí te lo estoy comparando para que le des valor a esto, ¿no? Y hay veces que dices, bueno, es que son mil euros en mucho por una formación. Bueno, mil euros en mucho. Si lo miras al cabo del año, lo cuentas al cabo del día, no es tanto. Y si lo miras al cabo de 10 años o al cabo de 30 o 40 o 50 años, todos los días de tu vida, todo lo que te va a aportar eso y lo que va a aportar es un valor incalculable. Y los que estáis, decirme, chicos, los que estáis dentro de la formación de Raking tu vida, independientemente del dinero, decirme si las cosas que te puede aportar esto o que te aporta esto no es de un valor incalculable, porque lo estamos calculando ahora para... Porque lógicamente es algo que pregunta la gente, ¿no? Pero realmente los beneficios que se obtienen muchísimas veces es un valor incalculable, que no tienen precio. El poder ayudarte a ti, el poder mejorar tu energía, el poder mejorar tu estado de ánimo, el poder mejorar el estado de ánimo, la vida de un familiar, de un amigo, de un hijo, de un padre, de un amigo. Sí, eso no tiene precio, no tiene precio. Por lo tanto, hay que saber valorar eso también, ¿vale? Hay que ponerlo, hay que saber ponerlo en valor. Tanto si eres alguien que vas a dar un curso de Riki, como si eres un maestro, también tienes que hacerle valor, hacer el valor a la gente. Porque muchas veces hay maestros de Riki que van como encogidos, con miedo a cobrar. No tienes que ir con miedo. Tienes que valorarte a ti y valorar lo que estás haciendo. Ya basta de mendigar, ¿sí? Tienes que valorarte porque estás dando algo muy grande. Entonces no podemos ir con miedo. Se ponen unos precios y al que le guste bien y al que no, que ahorre. Y si hay alguien que no quiera ahorrar... Porque yo he tenido alumnos de... Y tengo alumnos de todos los extractos sociales. Es decir, personas que van muy justas, pero son personas comprometidas que ahorran, priorizan y lo consiguen. Y se transforman y ayudan a transformar muchas veces a los suyos también, ¿vale? Así que hay que ponerlo en valor. Venga, vamos a la pregunta 5. ¿Son necesarias las prácticas en un curso de Riki? Mira, esto es algo... Déjame ver un poquito de agua. ¿Son necesarias las prácticas de un curso de Riki? Esto es algo que mucha gente no entiende tampoco. Las prácticas que son imprescindibles en un curso de Riki son las prácticas contigo mismo. Hay personas que están pensando mucho en hacer prácticas con otros. Y eso, claro que lo vas a hacer. Y la consecuencia va a ser gente de tu alrededor. Incluso si estás en la escuela Riki en tu vida, puedes mirar de quedar con compañeros de la escuela para hacer práctica. Luego, aparte, tenemos el evento de tercero y maestría que tienes la opción de venir al presencial también, que ahí puedes practicar. Pero sobre todo, lo que te va a ayudar a elevarte y a convertirte un canal puro es el trabajo que hagas contigo mismo. Es decir, es la práctica que hagas contigo mismo. Tú puedes practicar mucho Riki con otros, que si no practicas contigo mismo, no vas a ser un canal puro y limpio. En cambio, puede ser que no practiques apenas con otros, pero practiquen mucho contigo y en el momento que le pongan la mano a otro, le hagas una transformación increíble. ¿Sí? Esto sucede, chicos, chicas. Esto sucede. Y la experiencia mía, o sea, yo cuando empecé con Riki, los seis primeros meses yo no le daba Riki a nadie. A nadie. Yo practicaba conmigo, daba, venga, Riki, meditación y además bastante tiempo cada día. Estaba de baja entonces, hasta dos y tres horas cada día. ¿Qué pasó? Que como me había trabajado tanto, me había elevado tanto con mi práctica, cuando empecé a darle Riki a otros me decían, guau. Se quedaban, decían, es increíble lo que siento. ¿Y qué era? ¿Porque yo había practicado mucho con otros? No, era porque había practicado mucho conmigo mismo. De verdad que esto, hay muchos Rikistas, incluso maestros de Riki que no lo tienen claro todavía. Y si lo tienen claro, no lo ponen en práctica, ¿vale? Así que no caigas en ese error. Las prácticas que son imprescindibles son contigo mismo. Las prácticas con otros son una bendición para disfrutarlo y está bien. Y te llegará el momento en que puedas practicar con otras personas. Pero sobre todo los primeros meses, uno se tiene que centrar con el mismo. Muy bien. Pregunta seis. ¿Qué tipo de técnicas se enseñan? Esta también es una pregunta muy interesante y que está muy bien aclararla. En el Riki tradicional se tienen que enseñar técnicas de Riki, no técnicas de cualquier otra cosa. ¿Sí? Porque hay muchas veces que se empiezan a enseñar que si lectura de registros, que si conexión con los ángeles, que si conexión con los guías, que si cuencos, que si no sé qué. No, en el Riki tradicional japonés hay un número de técnicas importantes del Riki tradicional japonés. Nosotros la enseñamos. Hatsurei-ho, Seige-ki-chirio-ho, Tanden-chirio-ho, Hadoko-kyo-ho. Sí, hay muchas técnicas del Riki tradicional. Y yo he ido a cursos de Riki que me enseñan todo menos las técnicas del Riki tradicional. Tuve que dar muchas vueltas, tuve que hacer siete cursos, ¿sí? Siete cursos, digo, antes de las maestrías, de hacer de primer nivel, de segundo, de ir a un sitio u otro, hasta que encontré el Riki tradicional. Es decir, me enseñaban de todo menos el Riki tradicional. ¿Vale? Entonces en el Riki tradicional se enseña, obviamente, la imposición de manos y se enseña técnicas del Riki tradicional que enseñaba Mikao Shui. Y yo siempre os digo, oye, si tú sabes otras cosas y eres maestro de Riki, enséñala afuera. No toques el Riki tradicional. Por ejemplo, ahora en julio voy a abrir una convocatoria de un máster que voy a impartir, de un máster de coach energético y espiritual, ¿sí? Allí voy a enseñar muchas herramientas a nivel energético que conozco y que domino de la PNL, de la ley de atracción. También a través de meditación, de mindfulness, de tapping, de hoponopono, de muchas cosas a nivel energético que conozco y son muy buenas también. Pero eso es algo aparte del Riki. No podemos mezclarlo tanto porque al final se difuminan las cosas. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo un máster aparte que es coach energético y espiritual, pero el curso de Riki es Riki, ¿sí? No podemos empezar a hacer un patiburro ahí de muchas cosas. Muy bien. Siete. Otra pregunta que se me hace mucho. ¿Da lo mismo donde estudie Riki? Obviamente que no da lo mismo. ¿Cómo va a dar lo mismo? ¿Da lo mismo donde estudie medicina? No da lo mismo. ¿Da lo mismo donde estudie baile? No da lo mismo. ¿Da lo mismo donde estudie nutrición? No da lo mismo. La nutrición es la nutrición. El baile es el baile y el Riki es el Riki. Pero hay diferentes maneras de enseñarlo, maneras más rigurosas, maestros más apasionados, que están más entregados, otros que menos, que tienen más conocimiento, que tienen menos, ¿sí? Pues es muy importante. Aunque el Riki es bueno, yo siempre digo que cualquier Riki entregado desde el corazón te va a hacer bien, pero obviamente hay mucha diferencia de aprender a un lugar en otro. Mucha diferencia, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, chicas, estrellas de conciencia, espero que te haya inspirado muchísimo. Estamos muy cerquita de cerrar ya las inscripciones para maestría Riki del de cero, de esta convocatoria. Sabes que te puedes formar conmigo desde cualquier parte del mundo. Empezamos desde cero y hacemos todos los niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y maestría. Es una formación que incluso maestros de otras escuelas lo están haciendo y te acompañamos por todo ese trabajo de sanación interior, de evolución, de despertar espiritual. Y de que puedas enseñar y acompañar a otras personas, tanto a nivel profesional como también tenemos alumnos que lo están enfocando profesionalmente. Así que, bueno, te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado el enlace. Vas a ver que tienes que ir a pedir la información. Una vez pides la información, ves todos los detalles y cuando tomes la decisión, entonces nos tienes que solicitar disponibilidad de plaza y hablaremos contigo. Ahí lo vas a encontrar. Si no ves el enlace en el primer comentario fijado o en descripción, puedes ir a la web de Riki en tu vida, www.reikintuvida.com. Te mando un súper, súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo. Gracias por ver el video.